Mi camino, en esta vez... Francesca, no quiero que te sientas obligada a recibirlos en tu casa. Tú sé que no tienes sangre en la cara, ¿no? Primero vas a mi cuarto a combinarme que baje. Y ahora no quieres que me sienta obligada. ¿Quién te ha combinado? A ti te falla la memoria cuando te conviene, ¿no? Francesca, si estamos aquí es solamente porque mi familia y yo queremos darte las gracias de corazón. Sí, seguro. Gilberto, ya podemos empezar. ¡Ah, muy bien, mujer! Por favor, por favor, por favor, les ruego que por un momentito me dispensen su atención. Ante todo, buenas noches a los señores, señoras y señoritas aquí presentes. Pero sobre todo, buenas noches a la distinguidísima dama, doña Francesca Maldini, que nos da el honor de recibirlos en su domicilio. Distinguidísima señora, como le mencionaba en sus aposentos. Un momento, un momento. Usted no puede seguir hablando hasta que esté la familia completa. Falta mi gordito. Ya regresé y me voy a mi cuarto, con permiso. Niña, tú no vas a ninguna parte. Estaba haciéndole un emenaje a tu lona. A mí nadie me puede obligar, mamá. Es un poco rebelde. Voy a buscar a mi gordito. Bien, distinguida, señor. Quisiera reiterarle que estamos aquí presentes. No bajo ni muerto. Mi gordito está durmiendo. Disculpe, don Gilberto. Puede continuar con su hermosísima alocución. Muy bien. Vi cómo me lo demanda la señorita. Prósigo con mi alocución. Quería reiterarle, doña Francesca Maldini, que estamos aquí solamente porque nos mueve un profundo sentimiento de agradecimiento a usted, distinguida señora. Una mujer a carta cabal. Y como se acostumbra en nuestra familia, preso por la señora Francesca. ¡Jipi, jipi, jipi! ¡Bravo! ¡Jipi, jipi, jipi! ¡Bravo! ¡Jipi, jipi, jipi! ¡Bravo! 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 Querida señora Francesca, permítame decirle que nuestra apreciada Charito, maestra en el arte culinario de nuestra cocina regional, ha preparado hoy para usted a alguno de los potajes más representativos de nuestra tierra. ¡Aplauso para nuestra Charito! ¡Bravo! 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 Bueno, quiero decirle que esto es de todo corazón, de todos nosotros, para usted. ¡Bravo! 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 Señora Francesca, y como sorpresa central para su beneplácito y entretenimiento, hemos preparado también una actuacioncita. ¿Qué quiere decir con la actuacioncita? Acudieron al 20, 100, 1,000, 500, 1,000 clamando, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay! sigue muriendo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!